¡Vamos! 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 Obamre a la chari ¡Ele! ¡Bes, entabitare! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Señores Clarissa Riguelve! ¡Fernando Bertona! ¡Bailaron aquí la música árabe! ¡Vamos a ver qué dice el jurado! Señoras y señores Se viene la votación para la herisa Riquelme y para Fernando Bertona Estaba mirando el mensaje recién Para que ustedes sepan, acá me lo alcanza Marcela Feudales La compañía de telefonía en Paraguay tiene este mensaje que tenemos acá Para que vean cómo es Por lo pronto quiero decirles que es una situación atípica en el bailando No digo que esté mal, pero dice Felicidades por haber apoyado a Lari en Bailando Te acreditamos, como decía el hermano Un pack de minutos de 5.000 guaraníes Para que pueda seguir hablando con la compañía Vale de 72 euros Ahí está No, no Que son 50 pesos 5 pesos, perdón No, la gran pregunta que tenemos acá Porque es una situación impensada para nosotros Pero lo quiero decir así Lo que me sale y le acabo de preguntar a Federico Jópez ¿Qué pasaría si una empresa, claro que es nuestra telefonía acá en Argentina Apoyara a una participante del bailando? Nosotros lo permitiríamos Esa es la única No, no, no sé porque nunca ha pasado Es... Quiera auspiciarle por ejemplo a Denise Duma ¿No está mal? No, no, está bien Yo soy imagen de personal Hace 6 años No, no, no No digo porque no No estoy cuestionando eso Digo, yo estoy diciendo otra cosa Yo lo que estoy diciendo es Que por ejemplo Claro puede tener tranquilamente una publicidad con Denise Duma Todo bien Ahora, si claro hiciera una promoción Dentro del territorio de la República Argentina Auspiciando a una participante del bailando Nosotros tendríamos que estar Tendríamos que tener conocimiento de eso Y ver, a ver cómo lo tomamos Porque sería algo nuevo para nosotros Evidentemente Hay una promoción en Paraguay Que desconocíamos Con el nombre del programa también No sé, la verdad Hay un terreno ahí para investigarlo Me parece Me queda esa sensación, Marcelo Sí, más allá de la promoción De la compañía a la que representás Digo, acá se vota a la gente Por cariño o por el baile A la hora de ir al teléfono A vos te estarían votando por una licuadora O a cambio de puntos para votar Es una sensación bastante rara, ¿no? Bueno, mirá Si querés Le puedo traer a la gente Que te pueda aplicar mejor la promoción Y bien Hace como una semana atrás Que terminó la promoción, por ejemplo Y no saben que estaba en el duelo Soy imagen de la telefonía Hace muchísimo tiempo Pero está claro eso Clarisa es conocida justamente Por ser la imagen De una compañía telefónica Muy importante en Paraguay Nadie lo discute eso Lo que digo es Pero además ponle la empresa Lo pongo yo Ponle la empresa No, pero está bien No, pero lo que yo Lo que yo estoy diciendo ahí Ahí está Ahí dice el texto Yo lo que quiero decir Es una empresa de telefonía en Paraguay Lo que quiero hablar Lo que quiero decir es algo Por lo pronto Y no estoy cuestionando a Larisa No estoy cuestionando a Larisa Solamente acá me parece Que hay una sola cosa Que hay un detalle Que me parece que Habría que trabajar un poco Y quiero que nuestros abogados Trabajen en el tema Acá solamente Me parece perfecto En que la apoyen a Larisa Riquelme En que la promoción Pueda estar con Larisa Riquelme Acá se está involucrando Un programa de televisión Nosotros somos los dueños De la marca Y hay un programa de televisión Con el nombre Que es de nosotros Ahí en Paraguay Como el programa nuestro Se ve como programa local En Paraguay Lo quiero decir esto Porque genera ahí Un terreno Un terreno extraño En el sentido que Me parece que Tendría que tener Tendría Pongo todo En términos hipotéticos Una autorización De parte nuestra Para una promoción Con respecto a nuestro programa Es eso Mirá Así llega Vos votás por Larisa Riquelme Y dice Tu voto fue registrado Depende de vos Volver a votar a tu favorita En el siguiente Siguiente mañana de 2011 Decidís chiste Bailando Mandaya Esto Gracias Por ejemplo Yo mando ahora Larisa Riquelme Y no va a reenviarme El mismo mensaje Porque ya está clausurada O sea Es como que Claro Venga y diga Mandá un voto A tu favorita Y vos mandes En mi país Se puede votar De cualquier telefonía No solamente de una Está Como cinco empresas Más o menos En Paraguay Tu compañía está premiando El voto De quien lo haga Y para lo que está señalando Marcelo Es que esto es un programa Independiente de tu compañía Eso Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que la telefonía Haga la promoción Porque eso es lo claro Y por eso No, no, no No, no Por favor No quiero Al contrario Echar la culpa No, no, no No digo Larisa no tiene absolutamente Nada que ver Y es la imagen Conocida En todo el mundo Larisa Riquelme Ha estado mucho más allá De lo que es el bailando Acá Quiero decirle Y siendo la imagen De una compañía De telefonía celular Así que eso No tengo ninguna duda Y ella no tiene Absolutamente nada que ver En esto Lo que sí quiero decir Que acá hay un terreno Que me gustaría investigar Con nuestro cuerpo De abogados Para ver Qué responsabilidad Tiene La compañía De telefonía celular Con respecto A usar el nombre De un programa De televisión En Argentina Que le permite Auspiciar A un participante De este certamen Solamente eso Pero no tiene nada que ver Larisa Riquelme Pero sí me gustaría Investigarlo Porque se genera Algo de dudas Y esto es lo que yo digo acá ¿Qué pasaría Si viene una telefonía celular O hay alguna empresa Que bonifique A partir de la votación Favoreciendo a un participante Bonifique con algo ¿Qué pasaría? ¿Tiene que pasar Por Idea del Sur? ¿Tiene que pasar Por El Bailando? ¿Por Canal 13? ¿O directamente Lo podrían hacer? Ahí es donde yo digo Me parece Que estamos en un terreno Donde me gustaría Evaluarlo bien Y no hablar más Hasta tanto yo Por lo menos Hasta tanto No podamos tener bien Claramente Cómo es el tema Por supuesto que la saco Del tema Larisa Que no tiene nada que ver Pero sí acá Viendo cómo es la promoción Y viendo el teléfono Me gustaría investigar Un poquito más Sí Aníbal Yo algo aprendí De marketing No es un tema De Larisa Riquerme Coincido con vos plenamente Que es un problema De empresas La empresa debería Arreglar con la empresa Claro que es La oficiante De este programa En Argentina Porque si no Se cruzan empresas O están utilizando La marca de un programa Que está hecho en Argentina Bueno Por ahí venimos Pero vamos a ver O sea Claro Sí Senana No decirlo Nada Que dependiendo Del voto telefónico El salvar a las chicas No es Perdón por la palabra Si no es correcta Poco ético Que alguien Se le bonifique Por votarla a ella Y a las otras no No Lo que pasa es que Yo te explico algo Marcela Yo no tengo la culpa Que la telefonía Premie Pero no importa Yo te corro a vos también Punto uno Segundo Yo te entiendo a vos Pero yo pregunto Yo como Yo que voto Un segundo Chica Me resulta poco ético Que yo no pueda Recibir un premio Votando por otro participante Debería ser para todos Entonces igual Pero mirá No te explico Por ejemplo La promoción Es conmigo No es con otro participante Y es de Paraguay No es la Argentina Es Paraguay No es justo Me parece a mí A mí me parece poco Pero en Paraguay Estamos seis millones Acá son un millón Yo quiero No, no Pero, pero Digo a ver No voy a tomar No voy a tomar Porque es un país independiente En la República Argentina Pero vamos a poner Que la promoción La tomáramos Para una telefonía Que esté en Córdoba Por decir una cosa así Suponiendo Pero digo Acá tomas una provincia Con un país No tiene nada que ver Pero digo Me parecería que Un minuto Si ya sé Son las funciones Ya te entiendo Pero lo que yo estoy tratando De iluminar Es algo A ver Qué pasa Si fuera una promoción En Córdoba Y digo Una telefonía Premiara a la votación Para Coqui Ramírez Por ejemplo También Creo que ahí También estaríamos En un tema Digo Coqui Por decir cualquier cosa O Peter Alfonso No sé Hicieron una promoción De él bailando De él bailando En José Mármol O no sé Digo Me parece como Que hay un tema Y la saco a Larisa Me parece que acá Ya está dada La promoción así Pero está bueno Que tomemos conocimiento De esto Y lo investiguemos un poco Porque si no Por ahí estamos discutiendo En algo Y por supuesto La saco del tema Larisa Lo que quiero decir Yo creo que las empresas Deberían hablar con ustedes Porque son las que manejan Este tipo de cosas Yo puedo explicar una cosa Y verdaderamente no es así O se puede interpretar mal Como tienen que ver los mensajes O sea No, para mí la promoción Me queda totalmente clara Yo ahora no tengo ninguna duda Cómo es la promoción Que se hizo en Paraguay Con la empresa de telefonía Cual es la empresa de telefonía Y cómo es la promoción Que absolutamente No tiene nada que ver Es como decía Tu hermano Tu primo Guillermo Perfecto Lo que decía Claramente Es una promoción Que se te bonifican cosas Lo que digo ahí Solamente es eso Como está El nombre del programa Sí, sí en Paraguay Pero lo que pasa Que yo lo que te quiero decir Entendeme solamente eso Que Paraguay El programa llega Como programa local Entendés Como Paraguay Nosotros habilitamos los votos Como Uruguay Para nosotros Es todo un territorio Es un territorio No estamos delimitando Los votos Y decimos no Como es Paraguay Nosotros lo tomamos Como otro país Acá entran todos los votos De todas las telefonías De toda América Que quiera votar Abiertamente Pero no se le discute Ni uno No es que decimos No Telefonía Computamos No se vota todo Entonces eso es lo que quiero decir Tampoco la compañía Está limitando El voto Solo a Larisa Dependiendo Dependiendo de cada sentencia Aparecen las promociones No, no está bien Pero si no No, no No está limitando No, no Un Paraguay Puede votar Desde su teléfono De la compañía De la compañía de telefonía Puede votar A otra persona No, no Ya sé Totalmente No, no Ya sé Eso está claro Eso está claro Y cualquiera Que pueda llamar Puede votar también Por otro participante Lo que decía Que estamos en un terreno En un terreno complicado ¿Qué me decía? No, decime Decime lo que decía Las empresas tienen todo el derecho De hacer las promociones que quieran En la medida que pidan Los derechos Y la autorización De quien se usa La marca Como bailando Es una marca nuestra Eso es así O sea Tienen el derecho Ahora Lo que no se puede Es nombrar En el programa Un minuto Por favor Un minuto En el programa nuestro Marcas que no tengan que ver Con el programa En la medida que pidan Los derechos Y la autorización Para usarlo Se puede Acá no se pidió Bueno La verdad que Está claro Es Sí Yo lo que digo No, no La quiero sacar Larisa Pero digo Hay algo ahí Que como que Hay un ruido Por lo pronto Hay un ruido Yo lo que digo Es Hay un ruido Tengámonos Que hay un ruido Otra cosa Marce Que se aclare bien Las cosas Porque después La gente mal interpreta Las cosas Y van a decir Que estoy acá Porque la gente Me regala los votos Y tampoco No quiero que se genere Ese tipo de cosas Porque no es así Yo la verdad que Recibo votos No solamente de mi país No, muchos de acá De Argentina también Muchísimos Mira, también de la Argentina Y también la gente Que ve en directo La gente de Perú Y la gente de Bolivia Y la gente de Ecuador Así que Quiero que me desvinculen Con el problema Que hay con ustedes Y la telefonía O sea La gente que votó Es porque quiso Que esté acá bailando hoy Y eso es lo importante Y yo creo que Que lo más importante Es el sueño Y todo vale Si la empresa quiere hacer Que negocie con Fede Contigo O con él Así que Nada Yo en el No, no Yo no tengo Una creación No me encargo yo de eso Digo Pero que No, no Acá hay un grupo de abogados Es una empresa Está Canal 13 también Están los abogados del canal No sé Digo Me parece que ya es un tema A mí me excede Yo le quiero decir Que a mí me excede Y lo que estoy diciendo Es como conductor De un programa de televisión Absolutamente Como vos Lo hacés como modelo Como participante Yo no tengo Lo que sí estoy diciendo Que acá hay algo Por lo pronto Que hay un pequeño ruido Y la línea Que después puede estar Todo bien O no Lo evaluaremos Pero bueno Nada Es eso Y yo te quiero sacar a vos Y no es que a ella La voten Justamente Solamente Quienes participan De la promoción De la telefonía Porque realmente Ha tenido votos De todo el país De Argentina De otros países también De Uruguay también Eso es así Bueno Eso es importante Aclarar también Para que después No se empiece a generar Tonterías Dentro de los comentarios De la página web Así que Nada Quiero que se aclare eso Y que me vinculen Un poco Del tema de la telefonía Que más bien Ustedes van a negociar Con ellos Y si está o no Correcto Bueno Bien Pero igual Vamos a seguir bailando Y vamos a seguir Si no vamos a sentencia Igual van a seguir votando Mi país Por lo que estamos Seis millones Y algo de habitantes No importa También tengo Gente que me quiere También de otro país Así que Nada Queremos seguir luchando Por el sueño Que es la escuela Roque Pérez Y para nosotros Eso es importante ahora Perfecto Muy bien Creo que no han votado Todavía Larisa Riquelme A ver No han votado El jurado Todavía no votó Larisa Riquelme ¿Recuerda? Marce Bailamos de vuelta Sí Ya te digo Con todo lo que se armó Bueno Vamos a ver Qué dice el jurado Te digo Perdón que nos metimos En este tema Yo voy a pedir Vamos señores Vamos a la pausa Y después de la pausa Pontaje para Larisa Riquelme En una noche Con